El Deportivo Azul El Presidente del Deportivo Azul Víctor Molina manifiesta que se pagará todo lo pendiente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol No sé por qué hacen tanto alarde de este tema Es más, nosotros tenemos que cumplir con las obligaciones que se crean en esa comisión Así es que el día de hoy, al igual que estarán haciendo el resto de clubes multados Pagando las multas Así es que, insisto, no sé por qué esa dedicatoria al Deportivo Azul Además, dos jugadores fueron separados del plantel Guacamayo De acuerdo a la determinación del cuerpo técnico Ha dado de baja al jugador Diego Barrios, paraguayo mediocampista Al jugador Marcos Tenorio, igualmente Así es que hemos procedido a ubicar a Gustavo Cañete Barcentro paraguayo, ex seleccionado del Paraguay Que estará arribando el día sábado a la ciudad de Azoves Para incorporarse al equipo Mientras que el partido frente al cuadro Torero Será el día domingo a las 12 horas 30 en el Jorge Andrade Cantos El club dueño de casa es el que establece los horarios Así es que, definitivamente, para el domingo El Guacamayo espera al Canario Y obviamente esperamos comerle al Canario Se espera contar con el apoyo masivo del público Para este compromiso de la décima fecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!